Y nos vamos rápidamente con esta historia porque Jorge el Diablo Veseliz nos presenta una de esas historias de perritos que calan hasta el fondo del alma. ¿Quieres verla? Vamos a verla. Amigos de Al Extremo, estoy en ProPerro, hacia la zona norte de la Ciudad de México y colinando con el Estado de México. Y estoy con Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí a este albergue. Lupita es prácticamente la directora de la protección del perro callejero, donde más de 40 peludos están en este inmueble, donde han sido rescatados, amiga, en condiciones terribles. Actualmente tenemos 41 perros y 31 gatos. No solamente tenemos a los perros, tenemos un perico y dos tortugas rescatados también. Dentro de ProPerro AC conocí a Janet, una perrita gravemente maltratada. Pues, amiga, esta jovencita es Janet, de unos 9 años de edad. Es una lasca, ¿verdad? Una lasca siberiana, sí, es una perrita de raza, que los perros de raza no se salvan del maltrato. Ella fue torturada, maltratada también. ¿Qué le pasó, amiga? Platica. Bueno, ella, la familia que tenía, la castigaba por sacar la basura y descolgó ropa porque estaba aburrida, estaba abandonada. Le pegaron con una varilla y al momento de golpearla le sacaron su ojito. Trató de escapar abajo de una alambrada y se desprendió gran parte de su lomo, de su espalda. El equipo de ProPerro actuó al enterarse de este caso. Se le tuvo que quitar a esos dueños que no querían entregarlos, no querían entregarla, o sea, no querían que fuera rescatada, que fuera atendida. O sea, aparte de que la golpean y de que la maltratan, no quieren entregársela a alguien que sí se va a hacer cargo del perro. Y obviamente entró a cirugía, tanto de la espalda como, por ejemplo, de su ojito. Sí, estuvo tres meses internada. Fue muy fuerte su rehabilitación, dos días estuvo casi muerta, muriéndose, tuvo infarto, tuvo problemas muy, muy grandes, muy fuerte su tortura. Pero ¿y cómo se encuentra ahí esta joven? Pues está muy contenta, ella está muy a gusto aquí, pues todavía tiene oportunidad de ser adoptada, es una perrita así ya grande, pero es muy tranquila, es muy cariñosa, muy obediente y sumamente limpia. Ahora Janet busca un hogar y una familia que quiera compartir su vida con ella, tiene mucho amor para dar. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al Extrevo! ¡Strev!